He comprobado que yo te quiero Tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina Si tú te alejas y no regresas Ay, me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristina Ya no podré vivir, si tú muy lejos estás Regresa mi vida, no me hagas pensar más Enamorado estoy, tan joven sin mi vida Enamorado sí, de ti, dulce Cristina Si tú te alejas y no regresas Ay, me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristina Ya no podré vivir, si tú muy lejos estás Regresa mi vida, no me hagas pensar más Enamorado estoy, tan joven sin mi vida Enamorado sí, de ti, dulce Cristina He comprobado que yo te quiero Tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina Mi dulce Cristina Mi dulce Cristina Amorado sí, de ti, 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 dulce Cristina